En Nicaragua las cosas no cambian, o si cambian empeoran. Y esto ya es mucho decir porque es una dictadura genocida que ha matado a más de 300 personas en apenas tres meses. Y luego el dictador Ortega, que debería estar preso en cualquier país civilizado, tiene la desfachaté, la insolencia moral de darse un baño de masas, acallando a sus críticos y detractores, borrando cualquier posibilidad de que entregue el poder y convoque elecciones anticipadas y acusando a los curas de golpistas. Miles de seguidores del gobierno de Nicaragua conmemoraron el jueves en Managua el 39 aniversario de la revolución sandinista. El presidente Daniel Ortega denunció en su discurso una conspiración para sacarlo del poder y tildó a los obispos de golpistas, lo que deja en entredicho la gestión mediadora de la iglesia en la búsqueda de una salida a la crisis política, que ha dejado 280 muertos en tres meses. Yo no sé si todos los obispos, quiero creer que no todos los obispos, quiero creer que el cardenal no sabía nada de esto, pero muchos templos fueron ocupados como cuarteles para guardar armamento, para guardar bombas y para ahí salir a atacar y a asesinar. Bueno, ojalá eso fuera verdad, pero no creo que sea cierto, pero ojalá eso sea verdad, ¿no? Porque si una dictadura asesina a jóvenes indefensos que quieren libertad, está bien que la iglesia y que los curas tomen partido por los jóvenes libertarios y den algún tipo de batalla, aunque sea moral, contra esa dictadura. Si eso es lo que ha ocurrido en Nicaragua, celebro que los curas hayan elegido estar del lado correcto de la historia, ¿no? Ahora, este Ortega es un impresentable, este Ortega fue dictador en Nicaragua en los 80's, se robaron todo lo que podían robarse, todo, son aves de rapiña, fue acusado por su propia hijastra de abusar sexualmente de ella, durante años la violaba. O sea, este tipo por ladrón y por depravado debería estar preso la vida entera, lo que le quede de vida. Pero no, está en el poder, y hace una década más, y gracias a qué, gracias a la voluntad del pueblo, no, gracias a qué, los neocomunistas reciclados de nuestro tiempo han entendido que ya no van a llegar al poder por la lucha armada, por la vía de la revolución sanguinaria, no, ellos ahora se camuflan como demócratas, llegan al poder y no lo sueltan más. El acto se produjo dos días después de que fuerzas gubernamentales tomaron control de la ciudad rebelde de Masaya, en un violento enfrentamiento que dejó al menos dos fallecidos. Ortega calificó las protestas iniciadas el 18 de abril como satánicas, demoníacas y parte de un plan golpista, y aseguró que se trata de una conspiración armada financiada por Estados Unidos. A seguir defendiendo nuestros derechos, a seguir defendiendo nuestras decisiones, nuestras decisiones no están en Washington, están en Managua. Lo cual, en rigor, tampoco es cierto, porque él, bueno, quizá tiene una relación hostil con Washington, pero mucho no decide solo. Él, en la última década en que ha sido dictador, reelecto mediante fraudes, ha sido siempre tributario de dos capitales, La Habana y Caracas, ¿no? Y a ellas se debe y ante ellas se hica de rodillas. Es muy poquita cosa este Ortega, es muy poquita cosa, ¿no? Intelectualmente, moralmente, es un pigmeo, es un pigmeo, es menos que un enano, ¿no? Y no debería estar ahí, y es una desdicha para los nicaragüenses, tienen que padecerlo. Ahora, decir que los estudiantes, que los jóvenes que quieren sacarlo son satánicos, son diabólicos, y les paga Washington. A quienes les pagan, sí, créanme, es a los que agitan las banderas ahí en el meeting de Ortega. Esa gente no va ahí espontáneamente porque adora, porque admira a Ortega. Van ahí porque son ganapanes, asalariados, les pagan, les pagan. O los amenazan, son empleados públicos. No vas, no agitas la banderita, no te pones la camiseta de ese color, te echamos. Entonces, ¿con qué autoridad moral este sujeto lanza diatribas contra los jóvenes heroicos, muchos de los cuales han entregado su vida por la causa de la libertad en Nicaragua? En su discurso, Ortega cargó contra los obispos de la Conferencia Episcopal a los que tildó de golpistas que promueven el levantamiento de sectas satánicas. También se dijo víctima de una conspiración internacional. Hemos enfrentado una conspiración armada y financiada por fuerzas internas que todos conocemos y por fuerzas externas que totalmente identificamos. Siempre que dicen eso, yo pienso, ojalá fuera verdad. Ojalá que hubiera una conspiración financiada por fuerzas externas. Ojalá. Ojalá los nicaragüenses más ricos que están en el exilio, los 20 nicaragüenses más ricos del exilio, se sentaran a una mesa con buen café y dijeran, ¿cuánta plata hay que poner para tumbarnos al dictador Ortega y restaurar la libertad de nuestro país? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo hay que conspirar? Cada uno pone 10 millones de dólares, somos 20, hay una bolsa de 200 millones. Vamos a hacer política y vamos a derrotar al dictador. Pero esto no ocurre. Esto no ocurre. Tampoco ocurre con los venezolanos. Yo siempre digo, se juntan los 10 venezolanos más ricos del exilio, se juntan, conspiran inteligente persuasivamente con un montón de plata y a lo mejor se tumban a Maduro. Pero no lo hacen. No se compran el problema. No les duele en las tripas el problema. Dicen que Trump lo resuelva, que la OEA lo resuelva, que Colombia, que Iván Duque lo resuelva. No, no lo va a resolver. Trump, ni la OEA, ni Duque. A lo mejor lo podrían resolver ellos. Pero tienen que mojarse, ¿ah? Tienen que abrir la chequera y tienen que entrar a conspirar. La política es una conspiración. Siempre. Por eso es gracioso, ¿no? Cuando Ortega dice, hay una conspiración para sacarme del poder. Bueno, pero la política es eso. Cuando estás en el poder, siempre hay un montón de gente en la oposición, en el parlamento, en la prensa, en tu país, afuera, que está moviéndose y conspirando para sacarte y ocupar tu lugar. Eso es la política. No te puedes quejar. No te puedes quejar. El problema es que los nicaragüenses más ricos del exilio miran a Washington. Los venezolanos más poderosos del exilio miran a Washington. ¿Y Washington a dónde mira? No mira a Caracas, no mira a Managua. Washington mira a Moscú, a Pekín, a Pyongyang. Tiene otras prioridades, ¿no? Este es un defensor de Daniel Ortega. O sea, le ruego que lo vean con compasión. Y eso sí, no traten de entenderlo racionalmente. Es imposible. Los partidarios del cuestionado presidente Ortega se muestran impermeables a las protestas iniciadas hace tres meses. Critican las barricadas, apoyan y justifican a los grupos parapoliciales, rechazan el papel crítico de la Iglesia Católica y culpan de la mala situación económica a las protestas. Hace tres meses Nicaragua estaba cumpliendo con todas las expectativas que todos los nicaragüenses hemos estado soñando. Que ha sido el trabajo, ha sido los proyectos sociales, ha sido combatir la pobreza, ha sido también dar estabilidad a una economía dentro de todo el territorio nacional y que ha sido vista por todos los países internacionales. Los países internacionales, por el amor de Dios, tenía que ser defensor de Ortega. Es un tonto de capirote. Este no tiene arreglo. Este nació tonto y tiene diploma de tonto. Y lógicamente, tontorrón él, sin remedio, apoya al tonto de Ortega. Entre tontos se entiende. No, pero decir que en Nicaragua se combate la pobreza. Bueno, Ortega combate la pobreza matando a los pobres. ¿Será esa la manera en que combate la pobreza? Bueno, desde Guatemala algunos nicaragüenses exiliados protestan. Y yo lo aplaudo. Y yo lo aplaudo. Pero yo soy un poco cínico en política. Y tengo para mí que con discursos y con saludos a la bandera no se derriba a una dictadura cruel. Para tumbarse a una dictadura viciosa como la venezolana o la nicaragüense o la cubana o incluso la boliviana, por muy tonto que sea Evo Morales, hay que conspirar y hay que tener dinero. Y hay que tener la férrea determinación que yo aquí en el exilio de Miami solo he visto una vez en un cubano que falleció el año 97, Jorge Más Canosa. Él sí que entendía cómo era el juego. Un centenar de personas se reunió este jueves en Guatemala para enviar su fuerza a Nicaragua y exigir el fin de la violencia y la represión ejercida por grupos policiales y afines al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Desde la plaza del Obelisco, donde está encendida la llama de la independencia de Centroamérica, los manifestantes con pancartas y banderas nicaragüenses leyeron uno a uno los más de 350 nombres de las víctimas mortales de esta crisis gritando a cada uno presente. 350 muertos de tres meses, se dice pronto, se dice fácil, pero para un país chiquito como Nicaragua, no sé si ustedes han ido, yo he ido a Nicaragua, país chiquitito, ¿no? 350 muertos de tres meses, eso es una masacre. Bueno, publicidad, y luego voy a tener el gran placer de conversar con Angie Chirino, que es una muy brillante, muy carismática líder de la política de Miami que se lanza al Congreso.